Nosotros estamos haciendo una volanteada para conseguir más apoyo y respaldo al policía debido a varios hechos que han ocurrido, tanto en Montevideo como en el interior del país, donde la policía se siente desprotegida, desamparada y no se respeta. Y nosotros lo que pedimos es que nos escuchen y que nos den el apoyo que pedimos nosotros. ¿Falta respaldo a la policía a la hora de actuar? Sí, tanto a nivel judicial como en la propia sociedad. Hace pocos días en Montevideo, en un intento de rapiña, lastimaron a una compañera con un tiro en la cabeza la cual le afectó la visión. Y cuando se detiene a los delincuentes, la justicia va y se los pone en libertad. O sea que nosotros quedamos con las manos atadas sin saber lo que hacer. Por eso es que nosotros reclamamos un poco más de justicia, un poco más de respeto a la policía. Entre las cosas que reclaman también es la mejor preparación de policías. ¿En qué sentido creen que no están suficientemente preparados? Sí, aquí nosotros ponemos que no más muertes de policías por manos de delincuentes. Esto lo que nosotros pedimos es que a los policías nuevos, a los que recién ingresan, que se les dé una preparación no de uno o dos meses, porque la urgencia de tener efectivos policiales es grande. Pero nosotros pedimos que se los prepare por lo menos entre cinco a seis meses. que sepan hacer un procedimiento, que sepan discernir lo que es una situación de riesgo. Ven que van con un compañero, cuál es el apoyo que se le puede dar. O sea que se lo prepare bien para que él salga a la calle y pueda así defender mejor a la sociedad. Muchas gracias. Hablamos también con la señora Susana Vega. ¿Usted dónde cumple funciones, Susana? En INR. Sí. ¿En la capital del país? En el capital del país, sí. En Santiago Vázquez, precisamente. ¿Cómo es trabajar ahí en ese lugar? Ah, es bastante complicado. No tenemos apoyo de nadie, ni de tanto del sistema. Somos pocos policías. Las condiciones son malas en todo sentido. Nosotros que somos del interior, por ejemplo, hacemos semanas. Son siete días allá y siete días acá. Y es complicado cuando uno tiene familia, que deja la familia acá, y son siete días allá, más el 2.22 que uno tiene que hacer. Son 12 horas por día allá. Y por eso estamos reclamando también las condiciones lamentables de los policías de cárceles, de acá, de Carancho también. ¿Qué le falta a los policías de cárcel? Y prácticamente todo, porque la parte de instrumentos son pocos. Por ejemplo, handys, los pocos que hay no funcionan, falta cargador, chalecos para una custodia o algo. Poco personal, somos muy pocos, cada vez menos. Y cerró la escuela de cárceles, cerró. Así que policías, para cárceles no hay más. Y se reclama la parte de alimentación, la parte de la salud, todo. Incluso viviendas también es un reclamo que estén realizando los policías a nivel nacional. Sí, también, también, sí, un apoyo más a que tengan una condición o una facilidad para aportar una vivienda, también. ¿Hay muchos policías que hoy por hoy están por debajo de la línea de pobreza? Sí, hay muchos, sí, sí, son muchos. ¿Sabe el número? No, concretamente no, no, pero es la mayoría, sí. Gracias. Gracias. Gracias.